Estamos grabando a Giselle ahora, señores. Estamos en C-Class. Salimos de Nueva York a la... Llegamos a las 11 de la mañana aquí nosotros. Estamos en C-Class. Yo me montaba en uno, me monté nada más, fue muy peligroso. Pero estamos aquí, ahora. Vamos a ver si... Vamos a ver, señores, si Giselle y Jimena están disfrutando... Aquí, un carrito. Yo me monté en el satánico. Estaba Satanás ahí. Uno que se llama así, no sé, pero... Eso es... ¡Wow! Yo dije, nunca más, nunca más vamos a montar. En YouTube lo voy a poner. Con la cámara que yo la puse. A ver, señores, qué es lo que está pasando aquí. A ver... A Camila, aquí Camila. ¿Qué es lo que es, Camila? ¿Qué es lo que es, Camila? ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Estamos esperando aquí. A ver... Están... con el de los cinturones a todo el mundo y se ve también la están allá no hay que asesorar que esto está bien porque está bien unido que no es así, que no es así que no es así, que no es así que no es así, que no es así que no es así que no es así así como lo voy no me manda a ver Camila que es Cami? que es lo que? que es lo que? que es lo que? que es lo que mami? que es lo que papi? soy yo de colorado esa leche que tu me compras vamos ya señora vamos ya vamos ya vamos ya que es lo que es mami? que es lo que mami? ¿Está bien? ¿Está bien, Ángela? ¿Está bien, Ángela? ¿Está bien, Ángela? ¡No! ¡Ana, ya! ¡Let's go! ¡Amila! ¡Ay! ¡También! ¡Ana, ya! ¡Aaah! ¡No! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! Se le acabó, se le acabó, se le acabó, palo palomo, se acabó, se acabó, se acabó.